Alrededor de las 3 de la tarde en el Auditorio de la Universidad Nacional, sede Caribe, la representante a la Cámara, Elizabeth J. Pan, dialogó con los diferentes actores culturales, sociales y económicos del departamento sobre si es necesario reformar la Ley 47 del 1993. Bueno, es como hacer un recorrido con la comunidad porque durante toda mi vida política he escuchado a la gente, cada que uno llega a un sector dicen hay que reformar la Ley 47, pero qué pasa realmente con la Ley 47, hay que reformarla o mejor actualizarla, hay que reglamentarla, qué hay que hacer con la Ley 47. Hemos establecido varias mesas de trabajo, hoy estamos aquí en un foro precisamente haciéndole una pregunta a la comunidad y a los panelistas que nos acompañan hoy y es un grupo de personas que piensan, están pensando realmente en qué está pasando con San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y seguimos insistiendo en que si hay que actualizar la Ley o qué vamos a hacer con la Ley o cómo vamos a hacer para poder en funcionamiento toda esta normatividad vigente y que puede aportar a ese desarrollo sostenible, político, social, económico, cultural de la isla. Y que uno cada día ve este departamento en más crisis, será que nos hace falta liderazgo, será que en los últimos años los gobernadores no han pensado en todas esas oportunidades que goza el departamento a través de todas estas leyes y que no se han aplicado. Pienso que hay cosas que hay que actualizar, pero también es cierto que hay muchísima normatividad que ningún departamento del país goza y que nosotros no la hemos aplicado. ¿Por qué no la hemos aplicado? Es lo que nos estamos en este momento analizando y profundizando con miras a si hay que hacer algo dentro de la parte legislativa que me toca a mí o es un liderazgo del gobernador del departamento que debe exigir esos derechos. Yo creo que San Andrés y Providencia necesita funcionarios serios, funcionarios serios, honestos y tenemos que extirpar de San Andrés y Providencia en materia de la función pública a la corrupción y la falta de seriedad. Es de anotar que la ley 47 del 1993 tuvo como finalidad dictar normas especiales para la organización y el funcionamiento del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, partiendo de sus condiciones geográficas, culturales, sociales y económicas. Por lo tanto, este espacio buscó poner en contexto actual la normatividad con respecto a las condiciones actuales relacionadas a la población y el desarrollo económico.